muy buenas noches a todos aquí mariema en vivo con ustedes súper tarde en la noche lo sé pero tengo una muy buena razón y es que no ha parado el día para el día me estoy adaptando a los vídeos en vivo en el fan page y voy a programar el de mañana para tempranito para sacarlo no mayor igual pero nada aquí estoy lo importante que estoy y lo que los que vean el vídeo en grabación mañana y no olviden darle like a la página y suscribirse para que reciban el regalito de cómo usar facebook a favor de tu negocio entonces para los que no me conocen mi nombre es maría mató entonces soy internet marketer y fundadora de la academia de marketing tirate sin miedo donde enseño a los emprendedores a crear su marca personal con autoridad en el internet básicamente lo que eso significa es les enseño a cómo trabajar correctamente el mundo digital desde cómo empezar a crear la credibilidad y confianza hasta ya crear la máquina completa de embudo de marketing donde llenas una lista de prospectos envías correos de seguimiento y te mantienes trabajando lo que es la relación para que lo puedas convertir en ventas en la nueva manera de trabajar los negocios ya no se pueden trabajar como antes pero ya sólo puedes ir por ahí tocando puertas porque no te abren y tampoco pues te funciona tanto que repartan boletines porque la gente no los lee y pues mucho menos también ir a un centro comercial y hablar con la gente sabes que mucha gente no te hace caso y bueno el internet vino ayudarnos verdad y es importante que que lo veamos como una herramienta que nos puede ayudar a lograr la meta y que sepamos usarlo de la manera correcta que no estemos utilizando el perfil que no es que no estemos poniendo información incorrecta que no estemos adquiriendo la postura incorrecta y bueno todo eso yo le enseño verdad en la academia poco a poco verdad los vídeos en vivo que hago aquí trato de compartir un tema que quizás no sea tan técnico como lo que es la creación de un blog pero sí quiero que vean los pasos que tú necesitas para poder llegar a lograr tus metas verdad porque no solamente es la motivación tú necesitas también otra serie de actitudes y de comportamientos para que eso ocurra entonces de la que yo te quiero hablar hoy es una de las características que creo que más nos ataca a todos nosotros los emprendedores que es la de creer en uno mismo verdad como a veces nosotros mismos nos auto condicionamos la mente para pensar que no sirvo para esto yo no soy tecnológico o yo no se pone haciendo vídeos o yo no se pone escribiendo y realmente eso es una sin darte cuenta que usted estás autosaboteando y estás programando te para que no funcione y yo he visto casos donde personas que llegan de saber nada terminan siendo unos marketers espectaculares he visto de todos he visto personas que han llegado con experiencia y les cuesta un poco más desarrollar otras áreas o sea que date la oportunidad date la oportunidad de poder experimentar lo que es cada área y una vez tú encuentres el área que te gusta si te gusta hacer vídeos pues mira por ahí te vas por esa área que te gusta escribir pues por ahí te vas si te recomiendo que empiezas a pulirte en lo que es hacer vídeos porque es lo nuevo que viene a apoderarse del marketing si no tienes contenido en vídeos que te está eliminando estás estás dejando mucho dinero en la mesa como creo vídeos que hago de qué hablo pues mira todo eso va a estar basado en la necesidad de tu audiencia ves o como creo que artículos como creo contenido como creo contenido para el fanpage esa página de negocios y tengo mi fanpage pero no sé trabajarla no sé qué escribir no sé qué decir el contenido que vas a crear está basado estrictamente en lo que tu audiencia necesita si tu audiencia está necesitada de cómo creas una lista pues vas a crear contenido de cómo seas una lista si tu audiencia está necesitada de cómo prospectar sin levantar el teléfono creas artículos de ese tema ves busca las necesidades de tu audiencia y en base a eso creas contenido tu contenido debe ser entretenido debe ser interesante debe ser llamativo para tu audiencia recuerda que esa audiencia es un mercado frío y si tú te pones a hablar cosas que no sean muy entretenidas o que no resuelvan el problema de tu audiencia te van a quitar para quitar porque nadie está escuchando un vídeo por hacerle un favor a alguien todos están buscando como yo puedo solucionar un problema yo tengo como yo puedo satisfacer una necesidad así que trata de mantenerte en esa línea te quiero hablar esa característica porque yo entiendo que es una de las características que más está azotando a nosotros los emprendedores el pensamiento limitante de que yo no puedo de que la tecnología es difícil de que tengo 60 años y no voy a poder hacerlo yo no nací en esta época mira date la oportunidad date la oportunidad porque nunca sabes de verdad estás estás cruzando el río antes de llegar a él y te digo honestamente no es difícil no es difícil y si tú no desarrollas esta área no vas a poder levantar tu negocio de la manera que tú quieres hacerlo porque como te digo cada vez está más difícil el hablar con las personas también existen otras maneras que tú puedes hacerlo si es que se te complicase existen otras maneras de hacerlo el punto que te quiero llevar es que no puedes perder la consistencia no puedes perder la perseverancia de querer llevar el mensaje a tanto a través de tu canal de youtube como de tu fanpage como de tu blog porque si tú paras de crear contenido y para de mover esa máquina se te va a congelar el negocio nadie te va a conocer cómo vamos a querer venderle a alguien que no nos conoce un producto de 200 dólares de 300 dólares de 500 dólares tenemos que tener una área con información con nuestra historia con artículos con vídeos para que esa gente nueva o fíen nosotros entonces otra característica también que está afectando a los emprendedores hoy día es el creer que no el internet no funciona o el internet es una herramienta que me aleja de mi negocio o por ejemplo si alguien de tu equipo decide desarrollar lo que es la marca personal piensan que eso es que se va a ir del negocio miren no el tú tener tu marca personal no tiene nada que ver con el te de tu negocio no tiene que ver nada con que te hiciste otro otro te fuiste a hacer otro trabajo no 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 tu marca personal todo lo contrario respalda lo que tú estás haciendo crea un ambiente donde la gente te ve como experto y compran lo que tú verdes utilizan tus servicios te contratan tu consultoría todo el mundo necesita tener su marca personal pero hay que ser consistente no podemos crear la marca personal empezar a crearla y desaparecen los del fan page desaparecen los del canal de youtube porque si no hay consistencia la credibilidad se cae recuerden un mercado frío de estas personas que están viniendo no son personas que nos conocen de toda la vida están probándonos a ver cómo nosotros somos a ver qué tan consistente que tan conocedores del tema por consecuencia es importante que te mantengas enfocado en eso en crear contenido tengas un plan de acción y siempre les enseño quitando mi pizarra con mi plan de acción porque si no tienes un plan créeme que no vas a lograr la meta si no tienes un plan para estratégico de contenido así que te invito a que lo hagas te invita que tienes la oportunidad porque si tú no ha logrado tus metas hasta ahora definitivamente hay que cambiar en lo que estás haciendo hay que cambiarlo desde la oportunidad prueba el internet pruébalo no tienes nada te vas a ganar conocimiento contáctame y si tienes preguntas para mí va a ser un placer este contestarte y estén pendientes a la página porque voy a estar anunciando los vídeos en vivo de lunes a viernes siempre va a haber uno y bueno saben que detrás del miedo está el éxito hay que tirarse hay que tirarse hay que hacerlo hay que ser consistente hay que ser perseverante porque a la larga bajar ahora en la meta pero sin esas características va a ser muy difícil que lo hagas así que te invito a que te des la oportunidad y trate para estos consejos que te he dado y me traigas tus preguntas durante la semana ok bueno aquí voy a estar nos vemos en el próximo vídeo